Hola amigo viajero, esto es Viajant Go y hoy vamos a conocer, pero completamente, la ciudad de Mercedes. Bienvenido a esta importantísima ciudad que cuenta con más de 63.000 habitantes. Es cabecera del partido homónimo y nos encontramos a 96 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como te decía es completísima y acá vemos la terminal de Omnibus y vemos que hay varias formas de llegar con transporte público a esta ciudad. Así que pueden venir tranquilamente, hay mucho mucho para viajar. Como te decía hay muchos transportes públicos y acá nos encontramos con la estación del ferrocarril Sarmiento. Ya mismo te voy a mostrar, esta es una gran estación del ferrocarril Sarmiento con un gran edificio. Vas a ver, tiene tres andenes y acá vas a ver el paso de andén a andén. Como verás los nomencladores ya son nuevos porque se ha refaccionado. Fijate acá tenés el túnel que te lleva al otro lado del andén que ya lo vamos a ver. Ahí tenés las salidas. Este ferrocarril tiene un servicio de larga distancia pero no se detiene en esta estación. Presta un servicio entre 11 y Bragado. Y tiene también otro servicio pero interurbano. En ese caso une esta estación con Moreno. Frente a la estación del ferrocarril Sarmiento nos encontramos con esta otra línea del San Martín. Cuya estación se llama Mercedes Pacífico. Que fue construida por la compañía Buenos Aires al Pacífico. Es una estación intermedia entre Buenos Aires y Junín. Corren trenes de carga. Se encuentra a 50 metros de la vía del ferrocarril Sarmiento. Y a 110 kilómetros de retiro. Tiene características de apeadero. Y el objetivo es permitir el intercambio entre el ferrocarril Sarmiento y el San Martín. Ahora estamos viendo la Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes. De estilo neogótico. Ubicado frente a la Plaza San Martín. Se comenzó a construir en el año 1904. Podemos verlo cargada de ornamentos que está. Fíjate esa torre. Impresionante. Y la cantidad de torres acompañándola. Ahora vamos a entrar y vas a ver lo que es el interior de esta catedral. Ahí tenés el frente clásico. La Catedral de Mercedes. Y ahora sí, ya adentro podemos ver lo impresionante que es esta catedral. Las arañas. Las cúpulas. Tiene cuatro altares. Fíjate lo que es ese techo. Ha sido remodelada todo. Por fuera está un poquitito descuidada. Para mi gusto, ¿no? Pero adentro está impresionante. Si alguien sabe cómo se llama eso que está a la izquierda, fantástico. Mirá el órgano lo que es. Impresionante. Pero hay uno que lo va a superar y lo vas a ver en un ratito. Fíjate lo que es el órgano. Increíble. Muy, muy impresionante. Te gusten o no las iglesias, esto es impresionante. Impresionante. Y ahora vemos el edificio municipal. Es otra cosa increíble. Impresionante. Fíjate esos monumentos. Vas a ver ahora lo que es el edificio. Mirá. Increíble. Unos edificios que realmente están súper cuidados. Este es el interior. En fin. Desde el edificio se ve una vez más la catedral. Ahí lo tenés a pleno. Es muy lindo Mercedes. Acá tenemos un local que está en venta, si alguno desea. Y acá hay dos oficinas. El segundo quedé enloquecido. Ahí tenés el llamador en bronce. Y vas a ver lo que es el cielo raso de vitró. Que tiene esto, más los vidrios tallados. Ahí lo tenés. Fíjate los vidrios biselados adentro que tienen. Increíble. Y este es el edificio perteneciente al Poder Judicial. Con esa cúpula magnífica. El teatro argentino, como podés ver. Y vas a ver al lado de él. Mirá lo que es el teatro argentino. Acá es una prolongación de todos los bares y restaurantes. Como hay ahora en las ciudades. Las plazas. Ves que hay mesas. Mientras vemos una clásica farmacia a la Merced. Ahí la tenés en la esquina. Como te decía, acá los tenés. La prolongación de los bares, pero no de cualquier bar. Ahora vas a ver en imagen. ¡Qué bar! ¡Qué bar impresionante! Ahí la tenés. La recoba. Mirá en el estado que está. Ahí tenés en imagen unas gárgolas. No le pierdas pisada. Te voy a explicar algo ahora. A seis cuadras, seis cuadras y pico de la catedral. Nos encontramos con esta iglesia impresionante que se llama San Patricio. Bien podía haber sido esta la catedral porque es gigantesca. Se construyó el 7 de marzo de 1932. Gárgola se le decía a la salida de los caños de los drenajes de las terrazas. Que eran para no manchar las paredes. Y gárgola es una deformación de la palabra gárgara. Gárgara, que es el sonido que provocaban estos caños. En la Edad Media, con el arte gótico, comenzaron a construirse estas figuras diabólicas y monstruosas. Con el objeto de asustar a los pecadores y alejarlos de los templos. Ahora estamos en el interior de la parroquia de San Patricio. Te prometo que va a ser cortito. Pero te quiero mostrar algo muy curioso que tiene adentro. Primero la belleza que es esta iglesia, digamos. Ahí tenés el altar. Ahí está San Patricio, que adelante también hay una figura de él en mármol, mármol blanco. Este es el órgano más grande de Sudamérica, con 4.700 tubos. Y ha sido traído desde Alemania directamente para acá. Bueno, acá vimos este almacén convertido en... El restaurante, y ahí fuimos, almacén Laurino, va a ser qué bonito. Lamentablemente no tenían luz, pero bueno, igual se ve perfectamente. Todo espectacular, ¿eh? Fíjate la bodega que tiene ahí, el mesón ese. Las publicidades antiguas. Muy, muy lindo. Realmente muy lindo. Vale la pena parar. Fíjate vos. ¿Te gusta? Si te está gustando, ya sabés. Te invitamos a que te suscribas, nos dejes un like, compartas el video, y por supuesto, dejanos todos los comentarios que te parezcan. Bien recibidos, y aparte, nos encanta conocernos. Fíjate, la campanita, ahora vas a ver la registradora, muy, muy antigua, la chopera. Ahí está, ¿eh? Mirá los cajones, todo reciclado. Ahí tenés la registradora, y al lado de la chopera, de pobre. Hermoso, hermoso lugar. Muy recomendable. Acá en Mercedes, hay varias fiestas. Entre ellas, la fiesta nacional del salame quintero, la fiesta nacional del durazno, y la fiesta provincial de la torta frita. Vamos a ver un poquito la ciudad desde arriba. Mientras tanto, te cuento que el tema de educación cuenta con numerosas escuelas, numerosas. Y ahora estamos en el predio del ferrocarril Belgrano. Escuchaste bien. Tercera línea ferroviaria, el Belgrano. Tal es así, que a fines del siglo XIX, fue propuesta como capital de la provincia de Buenos Aires, aunque no lo consiguió. Esta es la estación Mercedes del ferrocarril Belgrano. Fue construida por la Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires, en el año 1908, cuando llegaba hasta Rosario. El último tren pasó por esta estación en el año 1977. También se le llamaba estación La Trocha. Fijate el edificio que es el que tanto nos gusta a nosotros, de estilo francés, en el estado que está, y es de las estaciones grandes. La estación anterior es Altamira y la próxima, La Valerosa. Y los dos andenes están en el kilómetro 110 desde Buenos Aires. Hoy acá funciona la oficina de turismo y un museo ferroviario. En el peredio encontrás juegos para los chicos. Está todo muy, pero muy bien cuidado. Realmente muy hermoso. Como siempre, los amigos del Belgrano hacen un trabajo increíble. Realmente increíble. Tienen la traza de las vías en óptimas condiciones, aunque el tren ya no pase. Mirá las galerías. Hermoso realmente. Visto desde la calle, el edificio es imponente. Y ahora vamos a subir nuevamente. Allá en el fondo, si lo podés ver, están tanto la catedral como la iglesia a su izquierda. Y este es todo el predio. Sobre el fondo ves un plato y un tanque de agua. Y acá lo tenés de cerca. Es la mesa para girar las locomotoras, ¿no? Vas a ver que adelante están todavía ruinas, ¿no? Pero del taller. Ahí tenés el tanque de agua. Y vas a ver, ahí tenés las ruinas. Igual como estaba en la estación Villars. Y ya tenemos dos videos hechos ahí. Bueno, y esta es la tercera línea. Como les decía, en casi ninguna ciudad he visto tres líneas de trenes. Y por eso le propusieron lo que le propusieron, ¿no? Vamos a ver, porque hay de todo o mucho acá. Otra iglesia más, que no vamos a entrar, no se preocupen, lo vemos desde afuera. Pero a su costado está el servicio penitenciario de Mercedes. Queríamos mostrarlo. Ahí, al costado de esta capilla. Ahí lo tenés. Y por último, entramos al Parque Municipal Independencia. Es un parque que tiene 54 hectáreas. Tenía bastante menos, pero hace unos años se completó las 54 hectáreas. Y quedó realmente muy lindo. Está cortado por el río Luján. Desgraciadamente, hay poca agua y está prácticamente seco. Como en todo Buenos Aires, realmente. Pero te vas a dar una idea. Estamos viendo desde arriba parte del parque. El cielo no estaba de lo mejor ese día. Pero hacía muchísimo calor, te lo aseguro. Ves las entradas, salidas. Hay lugares para acampar. Juegos para los chicos. Y la parte del balneario, que lamentablemente está bastante seco. Igual había unos chicos en los que quedó el charco. Ya lo vas a ver ahora, bañándose. Hay equipos, estas máquinas para hacer gimnasia. Está muy bonito el lugar. Hay que ir a conocerlo. Si uno va a Mercedes, realmente vale la pena. Y acá tenemos el Luján, como te decía. Tanto para allá. Acá hay un poco de agua. Pero ves que hay como islas ahí. Para el otro lado, esto es el balneario. Hay unas escaleras como era en Arrecifes también. El puente. Y hay unas caídas de agua. Como unos diquecitos. Pero lamentablemente no hay agua. Bueno, el club de rugby. Y el puente que nos lleva al otro lado del río Luján. Acá llegamos, está enfrente del río Luján, la pulpería de Cacho, Cacho de Catarina. Se dice que es del año 1830. Y acá estuvo Juan Moreira, que hay unos papeles respecto de él para detenerlo. Acá dicen que se filmó Don Segundo Sombra, parte de Don Segundo Sombra, donde Cacho hizo de El Pulpero. Y fue declarado monumento histórico en el año 2004. Histórico Municipal. Bueno, acá vemos otra especie de almacén. Pulpería estaba cerrado, lamentablemente, pero se lo ve espectacular. Y vas a ver el vehículo que tienen haciendo la publicidad. Almacén de restaurantes. Ahí tenés la camionetita con sus publicidades. Ahí la ves. No te olvides sobre el final, que viene la frase. No te olvides. Hermosa. Muy lindo en el entorno donde está. Y acá vemos un poco las casas. Hermosas casas hay. En la entrada. Muy, muy linda. Realmente. Y sobre el final vas a ver un parque acuático que estaba cerrado, no sé, momentáneamente cerrado. Nos encantó Mercedes. Tiene de todo. Y creo que te mostramos de todo, todo lo que había para mostrar. Así que te agradezco que hayas llegado hasta acá. Te espero en el próximo video, la próxima semana. Y te digo gracias. Chao. Chao. Chao.